Durante el primer semestre de este año ingresaron más de 2.500 aves de 124 especies en situación de emergencia, incautación y entregas voluntarias. Al centro de fauna han ingresado alrededor de 2.500 animales correspondientes al grupo de las aves. De estas aves alrededor de unas 847 han fallecido. El caso más reciente es la muerte de un búho orejudo que quedó atrapado en una cuerda de cometa en el barrio Conquistadores de Medellín. Tan pronto pudimos hacer el descenso del animal del sitio en el cual se encontraba atrapado, nos dimos cuenta que ya estaba sin signos vitales. Se recomienda a la comunidad tener cuidado al elevar cometas para proteger la avifauna.